hola qué tal mi gente bonita buenas tardes buenos días buenas noches no sé qué tiempo ustedes van a estar viendo este vídeo reciban un cordialísimo saludo de parte de su amigo el muñeco solamente que quiero informarles darles una gran noticia quiero darles una gran noticia a partir a partir de este momento voy a dejar el alcohol voy a dejar el alcohol ya completamente porque se está saliendo fuera fuera de contexto les agradezco mucho mucho su cariño es mi persona pero ya en esta ocasión aquí en chicago ya se está descontrolando ahora sí que éste me llovieron botellas todo el fin de semana 67 botellas y la verdad acabe borracho las presentaciones entonces pues ya se está saliendo fuera de control esto yo usted como ustedes saben vengo de una operación bariátrica en la cual me ha costado mucho me ha costado mucho perder mis malos hábitos los malos hábitos que tenía incluso no debí no debo estar viviendo a esta fecha lo hice por complacer a mi público principalmente y claro por complacerme a mí pero eso te acarrea muchos problemas principalmente en tu estómago me siento cansado mi estómago con dolor mis cuerdas la siento quemadas a veces con reflujo a veces paso ratos malos entonces si yo he hecho un esfuerzo grande por hacer esta imagen que ha logrado para ustedes principalmente para mi público por la de salud pues no quiero tirarlo el borde no quiero tirarlo labor no quiero tirarlo a la basura espero me comprendan ya las presentaciones está saliendo fuera de control ya se está haciendo una mala costumbre para mí en dar cada rato viviendo cada rato tomando y entonces este nuevo personaje yo no quiero seguir con las mismas costumbres de antes verdad no le con esto no estoy diciendo que voy a dejar de beber para siempre no quiero ver a ver cuánto me aguanto lo hago principalmente por mi esposa por mis hijos y por mi madre que se preocupan mucho mi padre mis hermanos cuando ando ando tomado la verdad le he abusado un poco de la salud que dios me ha prestado y mírame que me siento me siento muy bien me siento muy feliz la verdad contento con con este esta nueva persona que dios me ha regalado me este y entonces pues no quiero dañar lo bonito que estoy sintiendo lo bonito que que he logrado que dios me ha regalado por una mala costumbre de andar con el alcohol yo quiero durarles mi principal motivo quiero durarles cantando mucho más tiempo y si sigo así con esas malas costumbres pues no voy a durar mucho me van a pesar otra vez los perjuicios a los que yo he luchado tanto y gracias a dios me hago la oportunidad de superarlos entonces no quiero echar a perder eso aparte que cuesta muchísimo económicamente cuesta muchísimo quitarte sus malos hábitos que traías de alimento de alimentar de alimentación esos malos hábitos de la bebedera de de todo eso que traías en exceso y ahora reducirlo a un poquitito se hace muy difícil la verdad se me está complicando mucho entonces pues me estoy matando yo solo con alcohol espero me entiende a mi gente yo les agradezco muchísimo el apoyo hacia mi persona se los agradezco de corazón porque es una feria que se gasta en una botella en un evento en un baile y en esta ocasión en esta semana me hubieron botellas ya ya como como costumbre o sea hay una botella para allá una para acá una para acá nunca traté de complacerlos a ustedes pero créanme que acabé mal acabé prácticamente tomado todos los fines de semana me da gusto me da gusto se los agradezco les aprecio mucho su cariño hacia mi persona no tengo con qué pagarles más de que cantando el bonito y quiero cantarles bonito mucho tiempo quiero durarles mucho tiempo y a ese paso pues no les voy a durar por qué razón o motivo van puras cosas malas en dando en el vicio entonces les agradezco su comprensión les mando un saludo muy fuerte y aparte me quiero unir al reto de mi copa y aquí mi compa mimoso mi compa flaco está luchando también con eso y va en apoyo también para ellos a quienes le mando un saludo mis compas donde quiera que se encuentren espero me comprendan que yo me los bendiga y a mí que no me olvide reciban un saludo su amigo el muñeco y puro pajarito raza saludos